No seas así Y me comprendo que pienses así Pero no es lo que parece Lo que me pasa es que miedo me da Enamorarme una vez más No quiero olvidar, no quiero llorar Yo voy despacio a la hora de amar Lo que me pasa es que miedo me da Enamorarme una vez más No quiero olvidar, no quiero llorar Yo voy despacio a la hora de amar Nada más No dudes de mí No me maltrates de esa forma, mi amor Dale paciencia a mi corazón Que ha sido herido muchas veces Claro que no Estoy jugando contigo, mi amor Y me comprendo que pienses así Pero no es lo que parece Lo que me pasa es que miedo me da Enamorarme una vez más No quiero olvidar, no quiero llorar Yo voy despacio a la hora de amar Lo que me pasa es que miedo me da Enamorarme una vez más No quiero olvidar, no quiero llorar No quiero olvidar, no quiero llorar Yo voy despacio a la hora de amar Nada más Lo que me da Enamorarme una vez más Yo tengo temores, tengo razones De entregar mi corazón Amor Lo que me da Enamorarme una vez más El tiempo será testigo Y en su momento dirá Si está liado conmigo Lo que me da Enamorarme una vez más Y una y una y una y una vez más Quiero enamorarme Pero esta vez No sé lo que va a pasar Lo que me da Enamorarme una vez más No son condiciones, no son contracciones Pero esta vez Yo quiero que tú me comprendas, bebé Oh, oh, oh Historia Sol y rumba ¡Suscríbete! 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 La esperanza Y se murió mi ilusión Quiero me dar No puedo enamorarme No puedo entregarte Mi amor Quiero me dar Si se ha muerto la esperanza De mi pobre corazón Gracias por ver el video